hola hola pescadores el día de hoy les voy a traer un tutorial de cómo coger los brorones o coginúas como lo conocen los cubanos entonces les voy a enseñar la manera correcta para agarrarlo tenemos una vara que tengo acá puede tener la marca que sea ahora uno no piense la marca que sea una vara con su carreta es un carrete pen que 7500 es demasiado para esto es decir como puede ser con menos de un 4 o 5 perfectamente lo voy a coger entonces tenemos yo tengo puesto un nylon que puede ser este en 30 pero puede ser un 12 libras perfectamente un 15 libras de un plomo de dos onzas el que tengo montado y le tengo un renalito de 50 libras de la distancia que tengo bien el anzuelo y el plomo por allá y eso lo que tengo montado entonces voy a montar la satina por el narigón que si no sabes cómo montar la sardina tengo una tarjeta por aquí o por acá creo que es por acá creo que tengo la tarjeta así que vas a saber cómo montar la sardina y también si no sabes cómo coger la sardina acá los puentes también te dejo otra tarjeta por aquí o por acá que te va a enseñar cómo agarrar sardina acá los puentes con sabique entonces vamos a montar la sardina por el narigón y de ahí lo vamos a lanzar entonces para que tenga una idea vamos al bokeh al cubo a la cubeta vamos a buscarla ahora vamos agarrando la cara para que vea una sardinita entonces con esa sardinita la tenemos ahí la voy a montar por el narigón como están viendo la he montado por el narigón y ahora la vamos a lanzar porque ven la diferencia que es de colores en el agua oscura y ahí ese agua clara y donde tenemos que tirar por todo eso sardina lo que también de ahí como bien hemos tirado desde la parte de atrás ponemos la anilla como siempre recomiendo montamos el rego en un poco como siempre para que estirar y tener uno que a banda porque se va a perder con un poco aflojamos el freno que queda libre pueda salir y así lo que esperamos es que salga ese brujón y saque brujones o la cojinúa de esa manera lo podemos agarrar con digamos que los puentes y es una manera siempre un plomo liviano lo pueden hacer y lo pueden agarrar así que espero sabes que le ha servido esta parte de introducción para que pongan una idea de que de un salud no y ahora esperemos a la captura de las cojinúas o de los brujones la primera toma en viva, esta bueno, esta bueno el caballo, mira para otro lado Jefford, mira el teléfono para que me vean en vivo aquí, esto esta violencia, la violencia de los callos, mira esto ahí viene, un blue runner, creo que es un blue runner vamos y ahí, un blue runner que está ahí y el caballero no, este no, este es para la gasta, mira el caballero, un blue runner, este es el asesino de los jacks, está aquí, recuérdense, los llaman para la agua, pero este no, este es para la casa, se pueden coger 100 unidades, así que está bien bueno eso no falla, esta es la temporada, lo que viene ahora de los animales, esto es lo que viene esto ahora, así que lo pueden agarrar, que están bien buenos 100 unidades se pueden coger, así que este va para el cooler, como vieron, esto es bien bueno, 100 como este se pueden coger, así que no hay problema así que, como siempre digo, la cosa se va a poner a un fallo no 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 estoy comiendo, lo sentí él no 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 y no 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 eso es el sal que estamos buscando aquí miren caballero, que buena esta, miren en vivo, para que vean los blobs roben ahí pegados, vamos a seguir comiendo más que parece que la cosa está enfadada miren eso que está viendo ahí, ven como ahí, ahí donde tengo el dedo está hirviendo el agua, cada rato sube, cada rato mira para la derecha esos son los blobs roben o los jack robert que están por abajo, robalo, miren se están moviendo las manchas, ven como ahí donde tengo el dedo señalando está haciendo como hirviendo el agua, ahí está pasando eso, así que eso viene película ahora, así que prepárate que va a ser el pescado vean convencido, así que seguimos que la cosa parece que se iba a poner on fire, hemos sacado otro blobs roben más, este tercero que hemos agarrado bien bueno, a directo como se acaba el nylon, vamos a ver que la cosa está violenta, vamos a ver si podemos coger otro, si te ha gustado el tutorial dale like, comparte en las redes sociales y seguiré haciendo tips, recomendaciones y por supuesto tutoriales como estos que te voy a enseñar cuando llegues acá a los puentes puedes agarrar especies como esta, que ahora vienen en esta corrida, que están comiendo bien, bien, bien buenas así que te lo voy a recomendar y te van a servir de mucho, como siempre digo, que Dios me lo bendiga y muchas gracias